Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta David, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños mi hijo, que cumplan muchos 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 años Gracias Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David, te queremos mucho, que cumplan muchos más Feliz cumpleaños David Gracias por venir Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños David